Los cronistas internacionales llevan los últimos meses dedicados a destajo a la Casa Real Británica desde la irrupción de Meghan. Markle, una fuente inagotable de generar noticias y titulares, pero no solo a ella, también a Kate Middleton, con quien se ha establecido una rivalidad que podría quedar muy desdibujada en el caso de que los duques de sus ex-fe mudaran próximamente a Sudáfrica, como apuntan algunos medios. Esta atención tan centrada en los Windsor, sus aventuras y desventuras, no impide sin embargo, que el resto de los miembros de la realeza internacional también sean objeto de una gran atención, como es el caso de nuestra reina Leticia, que se ha convertido en un referente de estilo para la prensa anglosajona, o la reina Ranía, un icono y una figura con gran predicamento en numerosos países de Oriente Medio. Los reyes de Jordania con los de España. Reuters, en medio de este aluvión de noticias diarias, las reinas Matilde y Máxima de Holanda quedan mediáticamente algo eclipsadas a nivel global, pero, sin embargo, más allá de sus vidas personales y del lado fashión que lleva aparejada la información. Sobre cualquier casa real, son dos de las reinas con mayor formación del mundo, una faceta sobre la que quizás no se repara lo suficiente punto por empezar por las royals británicas antes mencionadas, Meghan Markle, en cuya trayectoria brilla su papel. En la serie Suits, que está disponible en España en Netflix, fue educada en colegios privados de California y acudió a la Universidad de Northwestern, donde obtuvo una doble titulación en Interpretación y Estudios Internacionales, fue becaria en la Embajada de Estados Unidos de Buenos Aires, estudió un semestre en Madrid, pero no continuó con su formación académica, pues se decantó por la interpretación. Kate Middleton, por su parte, estudió en uno de los internados privados más prestigiosos del Reino Unido, Marlboro College, y se graduó en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, donde cursó Historia del Arte.Marie de Dinamarca, mujer ahora del príncipe heredero, obtuvo una doble titulación de Comercio y Derecho en la Universidad de Tasmania, en su Australia natal, y completó su formación en el campo del marketing, y la reina Rania tiene un título en Administración de Empresas de la Universidad Americana del Cairo.La trayectoria de las tres reinas Nuestras Reina Leticia, por su parte, es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, posteriormente realizó un máster en Información Audiovisual y se desplazó a Guadalajara, en México, donde trabajó en el diario Siglo Xxi, aunque dejó apartado su propósito de doctorarse. Galardonada con el premio Mariano José de Larra en 2000, desarrolló una notable carrera en televisión antes de su compromiso. Con el ahora rey Felipe V.Matilde de Bélgica, mujer del rey Felipe, es licenciada en Psicología y tiene un máster cum laude en la Universidad Católica de Lovaina y, además, habla francés, holandés, inglés e italiano, y aunque su madre pasó gran parte de su vida en Polonia, no consideró útil que aprendiera este idioma del que habla algunas palabras.Matilde de Bélgica. F. Por último, debemos destacar que Máxima de Holanda se licenció en Económicas en la Universidad Católica Argentina, un centro de estudios regido por un directorio de obispos entre los que se encontraba el actual Papa Francisco, y posteriormente realizó un máster en Estados Unidos, país en el que desarrolló una notable trayectoria profesional que se vio interrumpida por su compromiso. Con el ahora rey Guillermo de Holanda.Matilde, Máxima y Leticia son tres reinas de la misma generación y las tres demostraron antes de comenzar sus noviazgos con los príncipes herederos, devenidos reyes tras las abdicaciones de Alberto de Bélgica, la reina Beatriz y el rey Juan Carlos, respectivamente, que estaban más que preparadas no sólo para triunfar en el mercado laboral, algo que ya estaban haciendo, sino para alcanzar la posición que ahora ocupan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!